¡Felicidad artificial! Una persona que no razona cuando no está feliz Nada funciona, todo está en coma a las 5 en Madrid Todos luchan por reír, luchan por sobrevivir El elixir que todo lo cura, no sé si va a existir Todos pelean por pasta, la religión o la raza El rico llora por su dinero, no por los niños de caza Dame una evasión, cualquier condición Es aceptable para anestesiar el corazón Todo lo que me gusta es ilegal Inmoral, siempre está mal Ten compasión con este mortal Ya jamás manipularás más mi corazón Todo lo que me gusta es ilegal Inmoral, siempre está mal Ten compasión con este mortal Ya jamás manipularás más mi corazón Artificial Felicidad artificial Las cosas buenas y malas de la vida Con el alma menos bajo cero En el cine escuchas los te quiero El espejo dice que eres feo Vas cogiendo céntimos del suelo Si tu pareja te engaña Si tu pareja te engaña, otro le hace a toda España Si eres esclavo de tus demonios O tu futuro se empaña Parche o solución Cualquier condición Es aceptable para anestesiar el corazón Todo lo que me gusta es ilegal Todo lo que me gusta es ilegal Inmoral, siempre está mal Ten compasión con este mortal Ya jamás manipularás más mi corazón Artificial Artificial Felicidad Felicidad Las cosas buenas y malas de la vida Felicidad Artificial La solución para los balas perdidas Felicidad Artificial Felicidad Artificial Felicidad Artificial Em Sehr Los Importar Felicidad Absancial Gr cách Perdida No Próximo Publz Otрав Fe